¿Qué es el 23º Congreso de Aprecid? Bueno, y el 23º Congreso de Aprecid, como decíamos, es una caja de presentación de productos. Distintas empresas, a esta mitad del año, antes de iniciar la próxima campaña, están apostando a ofrecer a los productores nuevas innovaciones tecnológicas. Nufarm es una empresa de capitales australiano que ya muy conocida en nuestro país, que también está haciendo una apuesta en Aprecid. Estamos aquí con Marcelo Valentín, el gerente general nacional, y con Daniel Colbarán, de marketing estratégico a nivel de la región, Latinoamérica, que nos van a contar un poquito cómo está desarrollando la empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por la invitación. Estamos muy contentos acá con el stand nuevamente en Aprecid, presentando 5 nuevos productos, digamos, siempre Nufarm, trayendo innovación para el productor argentino, y además trayendo una nueva aplicación que van a poder descargar si se acercan al stand o lo bajan por internet, en el cual van a poder ver el sistema Nufarm, cómo puede, en función de cada productor delante de su lote, poniendo cuál es la zona, cuál es la localidad, cuál es el problema que tiene, si una rama negra de tantos centímetros, a cuánto está el momento de la siembra. Bueno, Nufarm le aparece en la aplicación una recomendación inmediatamente para ese lote, digamos, con toda la experiencia de todos los años de desarrollo, de ensayos y de investigación que hace en el campo argentino. Para que los productores lo entiendan, es como una especie de consultorio técnico vía web, digamos, en tiempo real, para tomar decisiones en el lote. Exactamente. Sabemos que la complejidad del control de malezas cada vez ha ido creciendo y, bueno, todas las consultas que recibimos cada vez en las oficinas eran crecientes y, bueno, se nos ocurrió la idea de, bueno, por qué no traer toda esa experiencia de Nufarm y poder bajarlo a una aplicación directamente en el celular como para poder consultar y tomar la mejor decisión, la mejor mezcla, cómo mezclar, cuánto aplicar y, bueno, tener un manejo del cultivo a través del sistema Nufarm que estamos ofreciendo aquí en el stand. Y los cinco productos que están presentando, Marcelo, ¿qué características tienen? Bueno, tenemos herbicidas principalmente, cuatro huellos son herbicidas, precisamente para combinar y combatir las malezas difíciles. Bueno, tenemos una solución innovadora que es Widerful, que es una mezcla de dobles sales, que es llamado la tecnología Dual Sal que traemos de Australia, en la cual permite una muy buena compatibilidad con los glifosatos. Sabemos que cada vez se están mezclando más y los volúmenes de agua, entonces, para ser más eficiente la aplicación, con Widerful estamos logrando, digamos que es un 2-4D con esta tecnología, poder mezclarlo con nuestro Crédit Full, con nuestros glifosatos para poder mejorar el nivel de control. Además, estamos teniendo pre-emergentes para el control de malezas, de gramíneas, de homolatifoliadas. Sabemos que también el periodo de control no tiene que ser instantáneo, sino también tiene que proteger el cultivo durante por lo menos 30, 40 días. Y después, vamos, estamos incorporando algunas otras alternativas para el tratamiento de semillas, para las semillas de algodón, digamos, con la presencia que tiene NUFAM en todo el territorio nacional. Justamente, Daniel, también se han expandido por toda Latinoamérica. Vos estás un poco a cargo de ese desarrollo. ¿Con qué características lo están haciendo? Vamos con este mejor. Bueno, primero que nada, gracias, Mauricio, por dejarnos estar acá. Sí, como vos decís, la compañía tiene presencia hoy en la TAM. Bueno, estamos presentes en varios países. Estamos presentes en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, Uruguay, en Colombia. Y en este momento estamos empezando actividades en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Uruguay. Hay un crecimiento sostenido importante de la compañía. Y hoy se está dando una situación particularmente rara en el mundo con los cultivos. Una de las cuestiones más importantes es que hay pocos cultivos que están creciendo año a año doble dígito. Uno es la soja en el mercado, mercado hablando siempre. Y la TAM es la región del mundo que más está creciendo, junto con Asia, por el arroz, que es el otro cultivo que está creciendo mucho. Entonces, te encontrás con una región que crece y te encontrás con muchas compañías que están creciendo en la TAM. Pero pocas compañías que están creciendo por encima del crecimiento de la TAM. Nufarm es una de las compañías que está creciendo por encima. O sea, está ganando participación de mercado. Eso nos pone una posición muy importante, ¿no? Sí, lo que se ve como dos fuerzas diferentes. Un poco que hay una tendencia a cierta concentración en grandes empresas multinacionales agroquímicas. Y por otro lado, que el mercado sea abierto también a que haya pequeños y medianos jugadores que también tengan poder desarrollar su espacio. Mira, los otros ya están viendo una estadística que está bueno revisar, que es cuáles fueron las compañías que, digamos, en el top 20 de compañías mundiales, en el cambio entre el 2003 y el 2014, cuáles fueron las compañías que ganaron posiciones. La única compañía que ganó posición fue Nufarm. Ganó una sola posición. El resto de las compañías se mantuvieron estables. ¿Por qué se mantuvieron estables? Porque se está generando un cambio global en la industria bastante importante. Ponele, si de las 20 vamos al top 10, vos tenés las seis grandes compañías que trabajan en desarrollo de moléculas que vienen primero. Después tenés a Nufarm en la octava posición. Eso quiere decir que, si sacamos de lado estas grandes compañías, Nufarm vendría dentro de las primeras compañías en lo que es post patente. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está creciendo una compañía en post patente? Claro, las grandes compañías de R&D han dejado de invertir en moléculas. Y están invirtiendo en semillas. Han puesto su foco en semillas. Algunas. Otras han puesto su foco en trades. Otras han puesto su foco en algunos segmentos específicos, como puede ser C-Treatment. Y la realidad es que hoy existe una sola compañía que está logrando un nicho específico contra estas grandes compañías, que es una compañía que trabaja con post patente de activos, pero con patente de formulaciones. Parece un trabalengua, ¿viste? Nufarm es la única compañía que tiene formulaciones de glifosato o de 2,4-D patentadas. La formulación, no el activo. Entonces, eso le está permitiendo generar este crecimiento que te estoy contando. Por último, cualquiera de los dos que quiera responder, ¿qué tendencias están viendo en el tipo de formulación? Por ejemplo, decías que por ahí están apostando al tratamiento de semillas. ¿Hay alguna tendencia novedosa que ustedes están viendo en el desarrollo de la oferta de agroquímicos? Yo creo que la practicidad para el uso, formulaciones más concentradas, digamos, que permitan trabajar con menos volúmenes de productos por hectárea. Y bueno, la compatibilidad creo que va a ser un factor clave. Nosotros tenemos la tecnología DualSert que permita mezclar los productos, porque ya no va a haber una solución mágica para controlar todo, sino van a tener que estar mezclando distintas alternativas para lograr un control eficiente en cada lote, en cada situación. Bueno, gracias Marcelo, gracias Daniel. Bueno, les felicito por las nuevas presentaciones y que tengan éxito en este Congreso de la Presidencia. Gracias a ustedes. Estamos en el stand cuando quieran. Gracias. Gracias.